Mientras sigo navegando, soy el único pirata capaz de hundir a cañonazos su propia barca antes de llegar a acuerdo, ya comienzo la batalla pero no será hasta entonces, cuando se produzcan bajas tengo un naufragal, llevo demasiado en alta mar a ver si consigo regresar, donde hubo unos soplos me dejó flotar, busco un paro en la oscuridad para superar la tempestad, sin tocar el fondo oigo cantos de sirena, y no puedo hacerme sordo un tsunami que se lleva, todo menos nuestras fotos y no quiero romper las telas, tampoco con ser los rotos es el deseo, la condena, o quizá nuestro tesoro tengo un naufragal, llevo demasiado en alta mar a ver si consigo regresar, donde hubo unos soplos me dejó flotar, busco un paro en la oscuridad para superar la tempestad, sin tocar el fondo y me dejó flotar, y te voy a pegar 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 Gracias.